Hola, soy Adela García Aracil. En esta lección vamos a ver lo que es el comando EGEN. El comando EGEN es una extensión del comando GENERATE. El EGEN es una familia de funciones que también sirve para crear nuevas variables con múltiples posibilidades. La sintaxis básica la tenéis aquí, es EGEN, nueva variable, y entonces igual a una función de una variable ya existente. Si ponemos en el STATA con el comando HELP la palabra EGEN, ya sé que esto es ilegible, pero lo que quiero es que veáis que siempre el STATA os proporciona, de cada uno de los comandos, la sintaxis básica os pone diferentes descriptores y cómo se realiza y qué funciones hace, y después os ponen ejemplos, como podéis ver aquí, esto lo he dividido en dos para que vierais solamente lo que era, qué es lo que hace STATA cuando uno le ofrece el comando ayuda de un comando. ¿Cómo se puede ejecutar el comando EGEN? Esto lo podemos hacer también de otra forma, es yendo a la opción de DATA, creamos o cambiamos DATA y lo que hacemos es crear una nueva variable, acordaros que el crear una nueva variable que era la opción primera era para el GENERATE, y ahora lo que vamos a hacer es el EGEN, que lo que hace es una extensión del GENERATE. Cuando nosotros hacemos esto se nos amplía, se nos abre una ventana, que ahí lo que nos permite es introducir qué funciones queremos que defina nuestra variable nueva que vamos a crear de otra ya existente. Permitidme que os ponga un ejemplo. Continuando con el ejemplo de la EDAD, aquí tenemos, generamos la variable EDAD al cuadrado, y acordaros cuando antes os he puesto el ejemplo, como podemos ver aquí, en esta parte de aquí, que ponemos la opción INT delante de la variable nueva que definimos como EDAD3. Si yo ahora ejecuto el comando EGEN y le digo cálculame la diferencia que hay entre la variable al cuadrado, EDAD2, como veis aquí, y la variable que yo le he puesto delante y le he puesto la opción INT. ¿Qué observamos? Si yo le digo sácame los resultados en una tabla de la variable diferencias entre la data al cuadrado y la data que yo he llamado 3, observamos aquí en esta tabla los resultados. ¿Qué nos damos cuenta? Que los valores que marcan como 0 es porque son iguales entre las dos variables, pero el que es igual a 1 está recogiendo los missing values. Es decir, la variable EDAD de origen, había 133 casos de personas que no habían contestado la edad que tenían. ¿De acuerdo? Si yo defino la data al cuadrado y no le pongo ninguna opción, pues él va multiplicando todos los valores, siempre que esté codificado los missing values como 999. En cambio, si le digo cógeme solamente los valores enteros, entonces los missing values quedan descartados y por eso la diferencia entre una variable y otra son los missing values que podemos ver aquí. Esto lo podemos ver y hacemos una comprobación a través de la edición de estas variables. Fijaros, aquí está la variable EDAD original. Vemos que aquí hay un valor missing. Fijaros, cuando yo he definido la variable al cuadrado, cómo el valor missing me lo ha hecho la potencia al cuadrado. Cuando yo le he puesto el ejemplo y la opción del INT delante de la variable, cómo me ha respetado el valor missing y me ha puesto un punto. Y después, cuando yo he definido la variable diferencia con el YEN, como valores que coinciden, vemos que es 0, pero cuando hay una cosa que llama la atención nos ha puesto el valor 1. Podemos ver otros casos y otros ejemplos con la variable género. Aquí tenemos la variable de origen, la distribución de hombres y mujeres y los valores missing. Imaginaos que quiero generar una variable dicotómica que le llamo hombre, male, que digo que va a ser igual a 1 cuando la variable de género tome valor 1 y que me va a valer 0, en caso contrario, cuando sea valor de mujer. Si yo hago aquí, muestro los datos de la tabla, observamos que los valores missing están excluidos, tal como lo he definido. Incluso lo compruebo con la opción COUNT, cuenta si en la variable male hay valores missing y me saca el resultado de 17. Os pongo otro ejemplo, siguiendo con el caso de la distribución entre hombres y mujeres en la base de datos. Imaginaos que ahora defino la variable dicotómica de hombre igual a 0 directamente y le digo que me sustituya como valor 1 cuando la variable inicial toma el valor 1. Si yo muestro los resultados, aquí lo podemos ver en esta tabla, que me doy cuenta que los valores missing están englobados. ¿Dónde? En el valor 0. Esto es un error. Y de hecho, si yo hago la comparación con el comando EGEN entre como he definido antes la variable dicotómica hombre y como la he definido aquí, me dice que justamente ambas variables coinciden en todos los casos, el valor 0, excepto en los missing values que tenemos los 17, tal como ya sabíamos anteriormente. Entonces, el comando EGEN es muy valioso para generar funciones de variables ya existentes. Hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado cuando hacemos la función SUM de SUMAR con los comandos GEN y con el comando EGEN. Incluso pueden confundirse. Aquí os he puesto una tabla de ejemplo. Fijaros, si yo tengo una variable original, que es la variable A, tal como vemos aquí. Si yo genero la variable 1 como la suma de la variable inicial y utilizo el comando EGEN, como vemos aquí, y le digo que es la variable 2, vemos que hay diferencia entre una y la otra. En la variable 1, que está definida con el comando GEN, lo que hace es sumar acumuladamente en cada una de las filas los valores de la variable inicial, que es la A. En cambio con EGEN, lo que vemos es que nos está sacando ya el valor total de toda la variable A. Bueno, pues estas extensiones del EGEN, que es del GENERATE, hay que ir con cuidado con ellas. Tienen muchas utilidades y podemos ir extendiéndonos a lo largo del curso sobre ellas. Pues cualquier consulta ya sabéis dónde podéis encontrarme. Gracias.